Cuando te estacionas mal Jefe, jefe, ahí no se puede estacionar Es muy gracioso, güey Cuando quieres el campeonato Si el Cruz Azul es campeón, ¿qué haces? Dejo a mi mujer Cuando le caes mal al mesero Me electrocutaste, Pedrito, Pedrito, me electrocutaste, me electrocutaste Cuando encuentras el amor Y de pronto un día de suerte Cuando llegan los políticos Como ayudar a tu mamá a que los de la política se vayan pronto Mamá ya hice popó Los shows en mi país Cuando vas por un frappé ¿A quién llevas su frappé? Ah, era sin crema batida Sin crema batida, una disculpa Cuando no prende el carbón El árbitro Spiderman Mi compa el Darius Cuando ya no te gusta su camisa Es que sabes para qué está buena Para una cerveza Cuando vas a las copias ¿Qué tal? Buenas tardes ¿Te puedo molestar con una copia? Sí, claro Bueno, gracias Cuando sacas los prohibidos Carnal, véngase para acá Le voy a presentar esta morra Que anda bien monosa Anda bellacosa Supercalifragilística, espiralidosa Ah, mañana temprano Te llevo por un... Cuando ya andas pedilla Estoy en Tonka Club Torreón Covila Y hay un güey No, es más Santa Fe Clan está aquí Santa Fe Clan está aquí ¡Eh, te amo Santa Fe! Cuando te agandallan Esto es la guerra Pero juro por mi sagrada madrecita Que voy a matar a mi hermano Y a toda su problema Conmigo no hay parentescos Cuando te meten un susto Cuando arremedas a tu novia No, amor, ya Ya No, vas a como tú ¿Qué? ¿Me vas a dejar sola? Cuando pintas a tu gato Protégueme, señor Con tu espíritu Protégueme, señor Con tu espíritu Cuando tu mamá le va al Madrid No sé si le va a pegar Si va a reanudar Josua Kimi 80 minutos Se fueron Raya y cambio Es como si me tiran al este No quiero que hagan todo el partido Cuando no sale como esperabas ¿Qué pagáramos el upgrade Para tener la Infinity Pool Y grabar un video estético? También yo Los morros del futuro Estos son los típicos huerquillos Que vienen a pistear Sin que sus papás se den cuenta Y andan fumando y tomando Y les vale Ay, sí, ¿cómo no? Permiso Yo pedí permiso Cuando no caes en la trampa Amor Ahí viene la que te gusta Sí, amor Yo me gusta Protégueme, señor Con tu espíritu Tatuajes chidos Cuando te la aplican Lo peor de la traición Es que nunca viene De un enemigo Esos hombres tristes Que algún día Fueron traicionados Por algún amigo Las mejores imitaciones Ya déjalo del Ramón No vamos Ya le dijimos Que él no se echó A la chilendrina Ayúdame, ayúdame, ayúdame Cuando pones el ritmo Tengo el alma en pedazos Ya no aguanto esta pena Tanto tiempo sin verte Es comer cuarentena Cuando te encuentras A los millonarios Dos millonarios En viva pobrebus Cuando ya la conquistaste Ven nomás La que no ha contestado A los mensajes Le responde a la historia No ¿Vamos a salir algo? No, tampoco Está muy feo el cholo ese Decía que no Y ahorita está mi amor A la... Ay, 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 ay Para que sepan Cuando vas a las salitas Cuando te duermes en la misa Regalos chidos Que quiero un cuaderno para... No 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 La playera oficial del Cruz Azul Federica Y niños que creen Cuando te echan aventón Cuando te echan aventón Mi afán Y la llora Venga, venga, venga Venga, venga Primo Cuando comes mucho Los candidatos humildes Tomando agua potable del suelo Es totalmente limpia Y es agua que se puede tomar Porque es agua limpia Esto es un pecado Que tenga días Y que sea una toma de agua potable Es agua limpia Es limpia Que pecado que esté Rota la tubería Cuando tu tía usa tu ropa Tu papá bailando Caca, caca, carnal Véngase pa'ca Le voy a presentar esta morra Que anda bien monosa Anda bella cosa Súper califragilística Espiralidosa Ah, mañana temprano Te llevo por una tostada de ceviche Y por favor Pídete una miche Pídete una miche Pídete una miche Ah, ah Cuando te quieren ligar Los trucos de mi compa Como que a mí me encanta ver Por eso me gusta también convivir mucho con la gente De escasos recursos tal vez Porque a ella esas personas se la rifan O sea, de verdad Se la rifan Y saben tanto Tal vez así No en educación Pero usted le pueden dar 100 million tips Que le van a servir Porque a esa gente Le fue mal Cuando te gusta la clase de inglés Cuando descuidas a tu novia Tengo que cuidar a mi casimerito Es tan frágil él porque es el más chiquito Cuando le vas al Cruz Azul Estoy ansiosa por soltarlo a todo Cuando te encuentras a DJ Piedra Armandito Armando ¿Cuál estás tocando? Chállate 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 Te mete mucho chiquito Chállate 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 Sube el volumen Cuando regañan a tu hermano Las pláticas de los hombres En serio, ¿de qué hablan los hombres cuando se reúnen? ¿Cómo un sextete va a valer más que tres champions seguidas? A ver, ¿a quién prefieres? ¿A Margot Robbie o a Scarlett Johansson? Ambas en su prime No mames, el día que yo tenga lana, lo primero que voy a hacer es comprar una casa a mi mamá ¿Puedes un millón de pesos? ¿En qué invertirías? Pero en calor En un uno versus uno, contra un tigre, ¿quién ganaría? ¿Ese güey o yo? Pero yo traigo un... ¿Cómo le vas a ganar un tigre? Oye, ¿y por qué me vas a votar güey? Para mí, Dragon Ball Z se acabó en eso, en Z GT o Super, para mí es una mierda Hermano, tengo el negocio millonario, mira Compramos tres departamentos, vivimos en uno y rentamos nosotros dos y vida solucionada Si pudieras tener cualquier auto deportivo, ¿qué te compras? Oye güey, y si hacemos un podcast ¿Cuántos meses de gym crees que necesite para tener cuadritos como Cristiano? Cuando te echas tu éxito Me encontré al Pérez y cantó su éxito en vivo Hola, me presento Soy Eze Pérez Por favor No es cierto Pero sí te voy a llevar A la isla perdida Dime a tus amigas Ven aquí Les voy a chumar las patas Véngase para acá Te voy a presentar esta morra Que ama bella rosa Ama bien monosa Super cali, magilí, sin gaspida Los ADN La, 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 la Los ADN La, 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 la